Un campeonato fuera de casa con muy buenos resultados y estar muy cerca de clasificar le valieron a José Yacone el honor de estar nominado a mejor técnico del torneo anterior. El argentino aparece entre siete candidatos compitiendo contra el técnico campeón Jofet Soto, el subcampeón Vladimir Quesada, Luis Diego Arnaez de Liga Deportiva Alajuelense, Martín Arriola del Cartaginés, Martín Cartetti, ex técnico de San Carlos y Marvin Solano de Limón. Aspiramos a mejorar lo que hicimos en el torneo anterior y tenemos claras nuestras metas, estamos trabajando fuerte para tratar de comenzar con el pie derecho el campeonato que ya estamos prácticamente dos semanas. El portero Brian Segura también está dentro de los nominados a mejor guardameta y el volante Antonio López como mejor futbolista. Este último ahora es parte de Alajuelense.